Hoy vine a Hackensack, New Jersey, para conocer a Justin y Erin, y su gato, Ziggy. Y este gato ha hecho algo muy especial. Justin no estaría acá para contarme su historia si no fuera por Ziggy. Hola, amiguito. Este es Ziggy. Hola. Mi nombre es Erin. Y yo, Justin. Mi gato, Ziggy, me salvó la vida. Antes los gatos no me interesaban, y ahora no imagino vivir. Mi vida sin un gato. Sufrí una embolia pulmonar en febrero. Erin se había ido a dormir. Yo estaba caminando por el apartamento, y empecé a notar que me faltaba el aire solo por caminar desde ahí hasta ahí. Y en ese momento perdí la conciencia. Lo siguiente que recuerdo es a Ziggy que saltaba sobre mi pecho. ¿Acá? Sí. ¿Y él saltaba? Abrí los ojos, y lo vi saltando sobre mí. ¿Y repitió esto como cuatro o cinco veces? Sí. Que un gato salte en el pecho del dueño una vez que está inconsciente, eso podría ser esperable. ¿Pero cinco veces? No es una coincidencia. Ziggy trataba de revivir a Justin. Punto. Empezó a lamerme la cara y los párpados, y me di cuenta de que algo estaba muy mal. Entonces intenté apoyarme en esto para ponerme de pie, y ahí lo sentí. ¿Qué es lo que pasaba en ese momento? Parte del coágulo había llegado al corazón, y eso le estaba causando un ataque cardíaco. ¿Y eso pasó porque no podías respirar? Ya no podía respirar. Me costaba mucho, y lo que pensaba era, ni siquiera puedo decir el nombre de mi esposa para avisarme. No, no puede ser. Es un horror. Ziggy me siguió hasta el cuarto. Llegó primero a la puerta. Yo estaba aterrado, y miré la perilla, y luego miré a Ziggy y le dije, si hay alguna posibilidad, si hay algo que puedas hacer por mí, amigo, por favor, hazlo en este momento. Y recuerdo que estiré la mano para abrir la puerta, y no recuerdo nada más después de eso. Justin solo debe haber tenido fuerza para girar la perilla, y Ziggy saltó a mi cama y me lamió la cara, maullaba, de una forma muy agresiva para tratar de despertarme. Justin se tambaleaba, no podía respirar, no podía hablar. No tenía nada de color en la cara, estaba más gris que su suéter. Y recuerdo que me miró una vez más antes de perder la conciencia. Él me miró y tenía los ojos desencajados porque no podía respirar y estaba muerto de miedo. Me desperté en una pesadilla, temía por su vida. Llamé a emergencias, estaba paralizada, y lo llevaron enseguida al hospital. El estado de Justin cuando ingresó era muy grave. Podría haber muerto. Había 50% de probabilidades de tratarlo a tiempo. Es increíble cómo actuó su gato para obtener la ayuda que necesitaba. Le dio a Justin una de sus siete vidas. Es una historia maravillosa. Lo increíble es que Ziggy pueda ser tan intuitivo. Que Ziggy supiera que su dueño estaba en problemas y que pudiera ayudarlo saltando sobre su pecho, supera cualquier teoría que podamos explicar. Lo adoptamos hace unos cinco años. Su situación era difícil. Después de rescatarlo, terminé ofreciéndome como voluntario. Me comprometí mucho con todas las campañas y yo espero que la historia de Ziggy ayude al menos a convencer a una persona de adoptar. Ya te lo devuelvo, discúlpame, pero esto es entre nosotros. ¿Qué otra cosa no es Ziggy sin un gato angelical? Cuídense, ¿ok? Adiós. Algunas veces te cuentan estas historias que te devuelven la fe en todo. Ziggy salvó la vida de su dueño y Justin y Erin después se dedicaron a salvar cientos y cientos de vidas de otros gatos y es algo que te entibia el corazón y la verdad esto es muy bueno. Gracias. 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 Gracias.